¡El hombre araña volviado! ¡Corre! ¡Ten prisa! ¡Muévanse! ¡No! ¡No! En vivo desde Park Avenue y la calle 56, donde hay un completo caos. Un hombre con una armadura dotada de artillería está causando terror en el centro. ¡No! ¡Yo soy Rino! ¡Yo les dije que volvería! ¡Fontro el fuego! ¡Escútenme! ¡No disparen! ¡Ya no! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Niño! ¡Tienes que... ¡Mira Nueva York! ¡El hombre araña volviado! ¡Por favor! ¡El ese bien, por favor! ¡Ariente niño! ¡inalle del choco! ¿Alexei date miedo, pequeño? ¡Oye, hombre araña! Sabía que volverías. Sí, gracias por suplirme. Eres el niño más valiente que conozco. Yo me encargo de este payaso y tú encárgate de tu mami, ¿sí? Bien, fuera de aquí. Ve, ve. ¿Me vas a pelearme? ¿Me peleas? ¿Eh? ¿Eh? En nombre de las buenas personas de la ciudad de Nueva York y de los rinocerontes del mundo, te ordeno que subas esas patas mecánicas ahora. ¡Nunca! ¡Yo te aplasto! ¡Yo te destruyo! ¿Quieres que vaya para que puedas matarme? Bueno, ya voy. No hay cómo estar en casa. No hay cómo estar en casa. No hay cómo estar en casa.